La conferencia que se va a dar hoy, que se llama Hablando desde la UTIMIA, es una conferencia muy especial, porque creo que va a ser la primera vez que van a hablar personas afectadas por la enfermedad. Y bueno, simplemente espero que os guste y que si podéis aprender algo o sacar algo positivo, pues que lo aprovechéis. Venga, muchísimas gracias. Bueno, la primera persona que va a hablar es María Figueras, que es enfermera de l'Hospital de Sant Pau. Hola, bona tarda. Pels que no em coneixeu, soc María Figueras, treballo a l'Hospital de Sant Pau, soc enfermera en salut mental i porto 29 anys portant el que vosaltres podeu conèixer més com la clínica de l'ITI. A Sant Pau funcionem diferent que altres hospitals i llavors el que fem és que tenim muntat un servei on al mateix lloc on es fan les analítiques els pacients també se'ls atén, se'ls pot donar informació i donar consells depèn de les necessitats que ells tinguin. A mi se'm va demanar una altra cosa i em van demanar que s'entressa el tema perquè el que anem a parlar de l'autímia, del que se l'està bé i una miqueta el recorregut, jo he posat una miqueta en el meu tema el recorregut de tornada a l'autímia. Llavors, això era només perquè sapguéssiu anar a l'Hospital que estic, vull dir, per mi un hospital és molt maco i encara tinc la sort que no estic a l'Hospital 9, com la qual cosa encara tinc llum i puc gaudir d'una bona salut mental gràcies que tinc un bon entorn. Per poder definir el que és salut mental, llavors allò que he dit és que és una ausència d'enfermetat psíquica. Per tindre salut mental també s'ha de tindre una certa adaptació al mitjà on vivim. Per meninger és la felicitat i llavors per l'OMS és la capacitat d'establir relacions harmonioses amb els demés i la contribució constructiva de modificacions de l'ambient físic i social. Per l'Inares, que és un company meu i que es dedica a teràpia familiar, en rigor diríem que la salut mental està plenament desenvolupada, unida a l'ausència d'enfermetat, felicitat i adaptació creativa. Només es pot concebir en el marc d'una societat sana, justa i solidària. Com molts sabreu, el ser humà té una sèrie de necessitats i llavors això realment està molt estudiat, en la qual hi ha unes necessitats físiques per les quals si aquestes no les tenim bé i no les tenim cobertes ens pot vindre la mort imminent, que amb elles són la respiració, una bona alimentació, el descans, són necessitats físiques, el sexe i l'homeostasi. En tenim unes altres que són de seguretat i que llavors són la seguretat física, el tindre feina, tindre recursos, les necessitats morals, familiar, salut i a vegades tindre coses, vull dir, tindre una casa o tindre la seguretat on tens un lloc on poder viure. Les necessitats d'afiliació són totes aquelles d'amistat, afecte, intimitat, el reconeixement necessitem tots per viure en salut, tindre reconeixement de la nostra persona. No em sentiu? Espera, em poso més aquí. Sí? Millor? Bé, vull dir, necessitem tindre un reconeixement de nosaltres mateixos, del que som, sobretot, que ens estimin per el que som i no per el que fem. I llavors l'autorealització, que ja agafa tota aquella espera de moralitat, creativitat, espontaneïtat, falta de perjuicis, acceptació dels fets i que puguem tindre capacitat de resoldre problemes. Evidentment, quan hi ha alguna d'aquestes esferes alterades és quan la persona, el ser humà, vull dir, pot emmalaltir. Com que parlem d'autímia, doncs jo he pensat que era interessant, vull dir, poder definir l'autímia, que vosaltres segur que ho sabeu molt, vull dir, d'on ve la paraula autímia, és una paraula derivada del grec, que eu significa correcte, normal o verdader, i tímia fa referència a l'estat. Llavors, l'autímia en si és un estat de pau i sosiego. Us poso la referència de d'on ho he tret, perquè jo he intentat buscar el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i em diu que no ho coneixen el terme. Vull dir, si proveu-ho, hi veureu que posa no conocido. Llavors, només surt normalment, vull dir, aquesta paraula sobretot surt en diccionaris mèdics, i llavors, el contrari a l'autímia, podríem dir la distímia, que seria aquell estat de no ple, i usualment s'utilitza per denominar una depressió. Evidentment, per estar en autímia, vull dir, estem parlant amb vosaltres, vull dir que sou persones que heu passat per una sèrie de dificultats, que la majoria teniu un diagnòstic, llavors, realment, per poder retornar l'autímia quan una persona està malament, quan no sap què li passa, una de les coses que li donen sensació de, uf, que bé, ja sé què estic, perquè la majoria no haureu aconseguit tindre un diagnòstic d'una manera ràpida, sinó que segurament heu donat moltes voltes i heu tingut d'anar a parar molts metges fins que heu arribat a l'adequat, que us ha pogut dir exactament què us passava i us ho ha pogut explicar-ho bé. És importantíssim tindre la necessitat de saber què ens passa, vull dir, de tindre un diagnòstic. I no només és amb les malalties mentals, sinó amb qualsevol tipus de malaltia, vull dir, sigui física o sigui mental. Per l'altra part, també hi ha l'acceptació del diagnòstic. I per aquesta acceptació del diagnòstic, les persones passen per diferents fases. Per poder arribar al diagnòstic, hem de saber com la gent defineix el que és una enfermedad mental, i ho dic realment molt per sobre, que avui dia es defineix, com un intent infructuós per part de la persona per adaptar-se a la vida, restaurar l'equilibri, aliviar o disminuir l'ansietat, o simplement poder satisfer les seves necessitats en forma d'una manera socialment acceptable. Llavors, això és característica per a patrons de conducta, respostes exagerades davant d'un estímul o, a vegades, conductes agressives. Com ho fan els metges per poder fer un diagnòstic i un diagnòstic de trastorn mental? Doncs es guien per una sèrie de manifestacions, de signes, símptomes i síndromes. I llavors, si es donen aquestes casualitats, els metges poden dir doncs aquesta persona té una depressió, aquesta persona té un trastorn bipolar, perquè tot depèn del vostre historial clínic, de com hagueu evolucionat i com hagi sigut una miqueta, vull dir, la vostra història d'emmalaltí. Les altfases que han de passar al ser humà per acceptar el diagnòstic i penseu que no només és el diagnòstic d'una malaltia mental, sinó de qualsevol malaltia física, és una miqueta, passen pel desconcert i la incredulitat de dir, què passa? Això no em pot passar-me a mi per ansietat, angoixa, de dir, bueno, Déu meu, com és que m'està passant a mi això? Moltes vegades es manifesta per ira i ràbia. Vull dir, un no sap què li passa i està enfadat amb el món i està enfadat amb tothom. Llavors, pot haver-hi una fase de depressió, de dir, doncs, em enfonso, la vida no té sentit i es pot passar per fase de patir i malestar. La fase d'indefensió, d'impotència, de dir, no tinc forces de tirar endavant, no sé què fer, no sé cap a on anar, fins que arriba a una fase d'acceptació i pau. Vull dir, un cop un accepta, que té unes dificultats, que té una malaltia, aquesta malaltia li produeix unes dificultats, pot saber, vull dir, de tirar endavant i de dir, aviam, com puc solucionar aquestes dificultats? O com puc fer que l'enfermetat o el diagnòstic que m'hagin donat no em permeti poder tindre una vida el més plena possible? Evidentment, la majoria de vosaltres esteu prenent fàrmacs i llavors, vull dir, doncs, evidentment, els fàrmacs, i els psicofàrmacs, vull dir, perquè jo he sentit que molts que ens imprenguin 4 pastilles, que si en pren 5, que si necessito això, no deixa de ser una eina, una eina, doncs, perquè vosaltres estigueu millor. Vull dir, i el que intenten i el que fan és intentar tornar la normalitat al cervell actuant en algun dels seus processos com és l'acció sobre els neurotransmissors i els receptors. Vull dir, això ja és una cosa molt complicada i que segurament els metges us han explicat exactament quin neurotransmissor volen tocar, que jo no m'espleiaré vull dir explicar-lo perquè crec que ha vingut gent important i em sap molt més que jo d'aquests temes. Evidentment, no és tot només el psicofàrmacs, sinó que, a més, una de les coses més importants és que vosaltres sapigueu com és l'enfermetat i això també us ho han vingut a explicar altres professionals, quin procés té i quines coses podeu fer vosaltres per millorar. Evidentment, com més sapigueu d'allò que us passa, més podreu posar-hi remei i més podreu tirar endavant. Els professionals estem realment per ajudar-vos en aquest procés de tornar a la salut. Llavors, jo com a infermera m'agrada poder mostrar-vos a Virginia Henderson, algú és una infermera que ha fet molt per l'enfermeria, on ens fa treballar les infermeres amb 14 necessitats que les anem valorant per la que un mort més fàcilment s'assembla realment a la piràmide de Maslow i la seva definició de quina és la nostra feina és una funció pròpia de l'enfermera consisteix en assistir a l'individu sal o malalt amb l'execució d'aquelles activitats que contribueixin a la seva salut o la recuperació d'ella activitats que realitzaria per si mateix la persona si tingués la força voluntat o coneixements necessaris les infermeres intentem treballar en donar aquests coneixements necessaris perquè a vegades un no té força i no té voluntat i moltes vegades us trobeu amb dir no, tu pots fer-ho tu pots tirar endavant és que ets una miqueta vago i per això no aviam aquestes paraules s'han de desterrar realment del vocabulari vull dir dels familiars que tenen una persona vull dir amb dificultats o tenen una persona amb aquest diagnòstic vull dir la persona a vegades no té la força i no té la voluntat i no és perquè ell no pugui i altres vegades falten els coneixements i llavors els coneixements crec jo que és el que us té que donar als professionals perquè vosaltres pugueu tirar endavant jo moltes vegades el que dic és que jo serveixo una miqueta de bastó quan vosaltres necessiteu un suport ja estic allà però el meu objectiu és que la gent camini per si sola no necessitin el bastó però mentre se'l necessitin en trobaran allà treballem per la independència llavors què és la independència? és el nivell acceptable és el nivell acceptable del desenvolupament i potencial de la persona per satisfer les seves necessitats bàsiques d'acord amb la seva edat el sexe i etapa del desenvolupament o situació no té les mateixes necessitats un nen petit que una persona adulta o una persona ja de la tercera edat o més gran i llavors com sabrem les manifestacions d'independència són els indicadors de conducta són aquelles accions o reaccions que resulten adequades per satisfer les seves necessitats bàsiques i les necessitats bàsiques són les d'alimentació les de dormir les de descans eliminació com a mínim aquestes que estiguin cobertes si aquestes estan cobertes podrem anar cobrint totes les altres i vosaltres sabeu que a vegades quan heu emmalaltit heu deixat de tindre de cobrir aquestes necessitats bàsiques ja per acabar perquè tenim poc temps jo em baso en sempre vull dir en tindre curiositat vull dir sempre acabo les meves conferències així vull dir demano a la gent que us tracta que tinguin sempre curiositat per saber què us passa que no es quedin només amb allò que vosaltres manifesteu sinó que una miqueta vagin a a buscar quines coses s'han passat prèvies perquè vosaltres s'hagueu pogut emmalaltir demano a la gent vull dir que es prepara que no deixin d'investigar vull dir perquè això també tenim que dir vull dir tota la gent que donen suport a la indústria farmacèutica als metges i tal que tinguin curiositat de saber investigar perquè sempre tinguem sempre si dic jo als meus pacients dir mira possiblement això no t'ha anat bé però el metge sempre tindrà un cartutxo guardat per poder-te ajudar amb alguna cosa més no perquè un tractament falli els altres no anirà bé sempre hi haurà una cosa nova que podran fer i no només tot està basat en medicaments sinó que a més vull dir hi ha ajuda els psicòlegs les teràpies grupals i moltes altres coses que ajudin a conèixer vosaltres per poder tirar endavant i l'altre és escoltar-vos teniu moltes coses que dir i si us escoltem veurem què dieu darrere de les vostres paraules jo crec que el camí de retorn és llarg moltes vegades us podeu sentir sols ser el centre del món i moltes vegades us podeu sentir molt pressionats per tothom vull dir tothom està a sobre tothom us demana tothom us demana que estigueu bé bueno no passa res vull dir podem escoltar o no podem escoltar en aquesta situació també em trobo jo a vegades vull dir jo soc una infermera en un lloc amb molts metges i tothom em demana que faci moltes coses vull dir a vegades se'n diuen oi és l'enfermera del medico tal dic sí d'ell i ben temes vull dir molts ens podem sentir pressionats llavors el que sí que us demano és que caminem junts fem camí també junts gràcies i espero en aquest camí pugueu trobar a vosaltres les vegades que em necessiteu molt la una 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 intervención muy buena de María vamos a oir a dues personas que sí que hablan realmente desde la optimia una de ellas la primera es Marta y ella va a hablar desde la optimia y desde su punto de vista, ya que es maníaco. Y la otra es Judith, que va a hablar desde la otimia y desde su punto de vista, que es la depresión. Espero que las escuchéis bien. Buenas tardes, me llamo Marta. No es lo mismo estar abajo que arriba, o sea que, de acuerdo, intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo tengo 38 años, a mí el diagnóstico me vino en el 2002. Pues, haré una muy breve presentación, más que nada, para cómo yo ahora me mantengo otimica, o lo que yo hago. Se me diagnostico en el 2002 y ya en el 2003, con el tratamiento del litio, pues a partir de ahí, en el 2003 o hasta ahora, pues toco madera, llevo otimica 7 años. ¿Qué es lo que yo hago? A ver, obviamente la medicación a rajatabla, las analíticas, las visitas a los doctores. Tardé un año en aceptar el diagnóstico, que fue ese año en el que me la tradujeron. Nunca bebía, nunca fumaba, nunca me drogaba. Que aunque me digan tienes un trastorno bipolar, pues yo como que me reí. Ese tiempo fue el que tardé en aceptarlo. Una vez que ya lo acepté, pues ya he tenido toda la, digamos, la evolución. Cuido muchísimo el tema del sueño. Yo menos de 8 horas no puedo dejar de dormir porque no soy persona. Y cuando digo que no soy persona, es que entonces me pongo irritable. Si tengo paciencia X, porque ya de por sí mi carácter es así, pues todavía se agrava más, etcétera. Entonces cuido muchísimo eso. Intento mantener un trabajo estable, que no siempre me es fácil porque no me es fácil porque suelo entrar al trapo si veo que hay problemas en el trabajo. Entonces que intento eliminar al máximo los factores de riesgo. Para mí, factores de riesgo, como soy muy impulsiva y muy visceral, pues había puesto un par de ejemplos porque ahora no me acuerdo. No creo que me acuerde, es que estoy un poco trabada. Bueno, ya me saldrá, ¿vale? No pasa nada. Tema de, como decía, que la medicación la cuido muchísimo. Yo estoy tomándome 7 pastillas al día. Si alguna vez me encuentro que estoy más alta o que estoy más baja, enseguida lo comunico con el doctor, ¿de acuerdo? En el caso doctora, siempre. Tengo, de hecho, una pastilla que es ribotril, por si me encuentro muy alta, pues... Pero normalmente siempre estoy muy estabilizada porque, ya digo, o sea, yo solamente con el tema de dormir ya me recupero. Solo con dormir ya me recupero. Entonces, claro, dormir 9-10 horas al día es más complicado. Por ejemplo, si yo he quedado con alguien un día y me encuentro que ese día estoy irascible, cojo y cancelo la cita. Me da igual que se lo tomen a mal. Si es gente de mi entorno, ¿de acuerdo? Yo tengo un apoyo incondicional de mi madre y de mi hermana. Si ellas lo entienden, evidentemente. Si mi entorno, que son dos o tres amistades, ellas ya también lo comprenden. Y, francamente, si el resto no lo entiende, lo siento mucho. Pero yo en ese día no estoy en condiciones de salir a la calle. Así que me quedo tranquilamente en mi casa y punto. ¿Vale? Porque ahí es donde decía yo que intento presionarme el menos posible. O sea, yo no tengo por qué sentirme culpable de sentirme como me siento ese día. Eso una. He dicho que durante esos siete años no he tenido ni bajadas ni subidas, pero sí que tengo que decir que tuve una relación tormentosa con una pareja, con la cual tuve dos semanas de bajada. Y me noté todos los síntomas, que ya sabemos, o sea que no los voy a explicar. Se acabó la relación, corté, se acabaron las bajadas. Así que perfecto. ¿Vale? Eso por otro lado. ¿El qué? Lo que también me intento mucho es mantener una rutina diaria, un orden. ¿Vale? Que no quiere decir que sea un aburrimiento. Simplemente que intento tener como un bebé sus horas. ¿Vale? Y yo, si mantengo eso, yo me mantengo bien también. Y ya está. Y bueno, pues... Tema de relaciones sexuales. Sí que es verdad que la promiscuidad existe. Por lo tanto, lo único que intento es, evidentemente, control, control y control. No te vas a quedar tampoco casta y pura en la casa. Y más estando divorciada, que ya lo he dicho. Por lo tanto, ¿vale? Ese es el tema. Y no sé, como me viene a los 31 años, quizás me ha sido más fácil aceptarlo todo. Porque ya tenía un camino recorrido anteriormente. De, ¿no? Que no te tienes que enfrentar a adolescencias y cosas así de los amigos. Y el qué dirá y el tal. Lo que sí que es cierto es que desde que... A mí se me diagnostico y desde que yo tengo la enfermedad, o bueno, vamos a... Bueno, sí. He aprendido a decir muchísimo mejor no cuando me apetece algo lo hago, cuando no me apetece tan bien. Y no estoy pensando en si al otro le va a hacer eso por un lado. Y en definitiva, para terminar, pues priorizar. Priorizar en función de mi estado. Escojo mucho el entorno. O sea, mi entorno lo escojo muchísimo porque yo soy muy, como he dicho antes, muy visceral y demás. Y entonces también me emociono muy fácilmente. Se me puede hacer daño muy fácilmente. Y por lo tanto, escojo esas tres o cuatro personas que están ahí que sé que... Por ejemplo, beber. No bebo. Porque si algún día bebo, bebo, por ejemplo, en un entorno conocido. Que sé que mi reacción va a saberse... O sea, si me paso o no me paso, o sea, ya sin la bebida, ya tal, pues imagínate con dos copas. Que tampoco las tomo, pero si me la tomo, tengo cerca al lado a la gente que sé que me va a saber comprender. Y el agua siempre a mano, y ahora se me ha secado, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias. A ver, buenas noches o buenas tardes. Yo soy Judith, tengo 36 años y soy de Tarragona. A mí me diagnosticaron hace dos años y desde hace cinco me vinieron observando en la esquiatra. A ver, seguramente voy a decir muchas cosas que haya dicho ella. Lo básico es tomar la medicación y aparte tener unas rutinas diarias bien definidas. También la otra cosa que es muy básica es dormir mínimo ocho horas. El control del sueño. Ni dormir menos de ocho o de siete, ni dormir más de nueve. Ni pasarse ni quedarse corto, claro. A ver, no sé qué más. Mi trastorno es genético porque mi padre padecía la enfermedad. El mío es de tipo 2. O sea, yo tiendo la depresión pero llego a la hipomanía. Y mi padre tenía el trastorno de tipo 1. Tanto manías como depresiones. El problema ha sido que él nunca aceptó el trastorno ni nunca se medicó. Y la verdad es que acabó bastante mal. Mi padre se murió hace tres años. ¿Qué más? El año pasado, en octubre, tuve una crisis mixta. Esto significa que tenía síntomas tanto de depresión como de hipomanía. Y me tuvieron que... Bueno, ingresé por voluntad en el centro Peremata, en Reus. Y estuve allí unos 15 días. Entonces salí y el objetivo era encontrar justa la medicación que necesitaba. Entonces me dirigí al hospital clínico y, bueno, en principio parece ser que tengo la medicación que me toca. Ella también ha comentado que hay que ir a las visitas de los médicos, hacerse los análisis, tomar la medicación. O sea, es muy importante. Esto es muy básico. ¿Qué más? Yo he tenido otros síntomas antes de saber que tenía el trastorno, por ejemplo, el comer compulsivamente. Y también he padecido, bueno, a veces también tengo, es ansiedad también. Luego, respecto a la descendencia, yo estoy casada desde hace cuatro años. Y, claro, hace dos años quisimos, me quise quedarme embarazada, pero me quitaron toda la medicación y, bueno, tuve un episodio de hipomanía y al final, pues, desistimos. Pero, bueno, también existe la opción de la adopción, quien la quiera utilizar. Bueno, en principio mi madre y yo estamos de acuerdo. Sí, claro. No me quiero dejar nada. Actualmente tomo litio porque con la anterior psiquiatra yo solo tomaba ácido valproico y he notado bastante cambio. O sea, puedo estar más estable, mucho más. Y, bueno, respecto a la medicación, pues, el balance entre tomar litio o tener depresión, pues, lógicamente, yo prefiero tomar litio. O cualquier otro medicamento. Perdona, la que es el de Paquine. De Paquine, sí. Y, bueno, yo también tomo siete pastillas cada día. Hemos coincidido en muchas cosas. Un cierto modo de Paquine y estos y el doscientos. No sé qué más. ¿Qué es el de Paquine? ¿Siete diferentes preguntas? No, no, diferentes no. No, no, el litio, la motrigina, el de Paquine y el serroquel. Ya está. Ya está. No, no, está bien. Siete está muy bien. Hay gente que toma más. Ay, me encanta el siete. Bueno, aparte de que es muy bíblico, ¿no? Y creo que ya ha acabado. Sí, lo que está todo. Ya está. Gracias por venir. Pérez, que él es familiar de una enferma bipolar, en concreto es el marido de una gran amiga que es como yo. Entonces, con él acabaremos. Gracias. Bueno, ante todo, dar las gracias aquí a Guadalupe por esta oportunidad de poder explicar desde el punto de vista sencillo cómo vivimos la enfermedad, ¿no? Porque, bueno, venimos a estas reuniones normalmente y generalmente con gente experta que te habla de mucho tecnicismo. Más de uno igual me recuerda de haber estado esperando fuera porque no aguanto dentro de las reuniones. Y, bueno, con esto voy a empezar a responder o a plantear lo que Guadalupe me pedía, que era cómo me ha afectado a mí, como familiar, el trastorno bipolar en mi vida. Para ello, primero quisiera explicar un poco cómo ha sido la historia. Yo conocí a mi mujer sin que ella supiese de la existencia de esta enfermedad. Yo tampoco la había oído en mi vida. Nos fuimos enamorando, fuimos evolucionando, como se suele decir, como pareja, y planeábamos casarnos. En el año 1999, un año bonito para recordar. En enero falleció el padre de mi mujer. Después, después de acercarse a las vacaciones, se preparaba para las oposiciones, porque ella es profesora. Se le juntó también los preparativos de la boda, que eran para julio. Y vimos que algo no iba bien. Empezó a hablar más de lo normal, a no dormir. Nos preguntábamos si sería por los nervios de la boda. Todo el mundo la veía muy hiperactiva a ella, pero bueno, todos lo achacábamos a lo mismo, ¿no? Los nervios y tal. Pero ya tres días antes es que no era normal, pero eso ya se salía fuera de escala. Era no dormir, más de una hora o dos cada día. No parar de hablar. Irse de un tema a otro sin ninguna lógica. Y entonces hablé con la familia de mi mujer y les dije que o la veía a un especialista o yo no me casaba. Porque estaba acojonado. Una persona que actúa de esa manera acojona a cualquiera. Bueno, este señor, de allí del pueblo, conocido de un familiar de ella, dice llevarla inmediatamente a Barcelona, que hay urgencias de psiquiatría en el hospital. La trajimos aquí a Barcelona y en cinco o diez minutos no tardaron más. Diagnosticaron que tenía bipolar. La primera vez en mi vida que había escuchado aquella palabra. Ella tampoco la había escuchado hasta ese momento. Y desde entonces para acá han ido ocurriendo varias fases de crisis de euforia. Ella ha tenido una de depresión que le duró poco. Generalmente suele tener euforia. Y eso en mi entorno lo que produce es miedo. ¿Miedo por qué? Porque una persona que puede estar o muy feliz o depresiva, tienes miedo que la altere cualquier cosa. No quieres que tenga demasiadas alegrías. Y tampoco quieres que tenga malas noticias. Lo cual ha sido un calvario para ella. Un calvario para ella porque no hacía una vida normal. Yo intentaba de que no salirnos de una línea estable. Y eso fue mi error. Tan grande fue el error que ella me dejó en tres ocasiones pidiéndome que o cambiaba o la perdería para siempre. Al final me convenció, fui yo a un psicólogo. Y con el paso del tiempo te das cuenta que el que tiene el problema más gordo no es el enfermo. Es el familiar que no acepta al enfermo. No acepta de que es una persona exactamente igual que el familiar. que puede divertirse, puede ser feliz, puede tener malas noticias. Puede recaer, puede estar eufórica, pero si me dan a elegir en que mi pareja tenga una recaída de dos, tres, cuatro meses, con euforia o con depresión, esperemos que no haya ninguna de las dos, pero si me dan a elegir eso, o tener una pareja con algo crónico, por ejemplo una minusvalía, yo prefiero a mi pareja. Porque el hecho de que tengas que romper planes durante uno o dos meses, en dos, tres, cuatro, cinco años, es un precio muy pequeño por estar con la persona que se quiere. Yo no soy un gran dialogador, ya lo habrán notado. Siempre que mi profesor me decía, sal a la pizarra, yo quería salir corriendo. Bueno, tras dos bodas fracasadas, con tres días de antelación, un viaje al pueblo, pensando que le sentaría bien, le habían mandado a Risperdal y presentó todos los síntomas contrarios, tuvimos que salir cagando leche, como decimos en mi pueblo, hacia Barcelona otra vez. Problemas con el piso, estando ella enferma, estando intentando asimilar su enfermedad, me llegué con la sentencia judicial de que tenemos que abandonar el piso. Todo debido a problemas con los anteriores inquilinos, que se quedó saldado, pero el propietario de la vivienda no había retirado la denuncia. A mí se me venía el mundo encima. Con ahínco, con tesón, con insistencia, con muchas patadas por aquí y muchas patadas por allá, se va saliendo. No hay un hoyo donde pueda caer una persona y no pueda salir si tiene voluntad de salir. Y así han ido pasando los años hasta hoy. Ella ha intentado, en dos ocasiones, hemos acordado, intentar buscar descendencia, como ya han comentado antes, y las dos veces parece que la ley de Murphy se pone de acuerdo para tocar la análisis. En la primera ocasión, queríamos vender el piso, y queríamos comprarnos otro. Los clientes que nos surgían se iban retirando, se acercaba la fecha de firmar la compra del nuevo, nos salían nuevos compradores del nuestro, que se iban retirando, nos metimos en el nuevo sin haber podido vender el viejo, ella estaba sin la medicación, veía que nos encontrábamos con dos hipotecas y que no podríamos salir, y tuvo otra recaída. Este año, 2010, lo hemos vuelto a intentar, pero Murphy vuelve a aparecer. Yo me quedo en el paro, ella tiene problemas en el colegio con los padres de los alumnos, que a veces los padres no tienen mucha voluntad de entender los problemas de los profesores, y esto perjudica. Y ya me he perdido. Es lo que pasa cuando uno no es un buen dialogador. El tema es que, habiéndolo intentado dos veces, hemos llegado a la conclusión de que mejor compramos un perrito de compañía, porque ella no puede dejar la medicación. Cada vez que lo ha intentado, ha tenido una recaída. Y en cambio, con la medicación, incluso teniendo fallos de haber entendido mal una dosis, de tomar lo que sea, ha permanecido estable. Es decir, hay un margen de tolerancia, más menos, donde el enfermo, o por lo menos en el caso de mi mujer, puede moverse bien. Puede moverse como yo, como cualquier otra persona. El miedo no se me va del cuerpo. El miedo me acompañará. El miedo cuando la vea hablar un poquito más de la cuenta, simplemente porque le apetece hablar, no porque esté enferma. A mí se me va a poner el pelo de punta. Cuando la vea muy callada, me pasará lo mismo. ¿Por qué estará tan callada? Y eso, eso me acompañará siempre. Pero lo dicho, si tengo que elegir entre una persona sana y con la que no me lleve bien, o una persona bipolar con la que me llevo estupendamente, que no es que yo la aguante a ella, es ella la que me está aguantando a mí, porque yo sí que soy intolerante, pues prefiero a mi mujer con toda su enfermedad y con todo su ser. A mí me cuesta mucho estar autímica. Probaron con el litio dos veces, las dos veces fracasó el litio, tomó el de faquín en crono de 300, uno por la mañana y otro por la noche. Luego, para más, el dormidor, el noctamit de dos milígramos. Luego tengo un hereditillato, si tengo que tomarlo un brazo por la mañana y por la noche. La psiquiatra la puedo llamar prácticamente siempre que quiera, se porta muy bien conmigo, pero o se me da por estar sumamente deprimida o por estar por las nubes. El año pasado, en julio, o te cerró un sobrinito en Italia, al hijo de mi sobrino, y yo no sé, me dijo, tomate 75 miligramos de anafranil. Pero usted con lo que toma se encuentra bien o no? Cuando me encuentro bien. Sí, sí, se encuentra usted bien. Ahora, en este estado, muy deprimida, muy deprimida. Y entonces, pues, yo había ido por allá por marzo, por marzo-abril, con unos llantos y unos lloros que no me aguantaba, ¿no? Luego me subieron a 50 miligramos y luego a los 75. Y me hizo una receta de 75. Yo le dije, no, por favor, me haga la receta de 75, hago la edad de 25 de tenerla, profesional, como el cambio del tiempo, hay una caiguda, que es importantísimo, a María, que no se entran, sacarme la primera carrera, bueno, fue fantástico. Ha sido una de las cosas más grandes de mi vida. Sí, sí. Y luego ya me saqué otra y después, bueno, hice un posgrado y trabajo, trabajo desde el 2001 y, bueno, tuve una depresión en el 2005 por un cambio de domicilio, pero, bueno, ahora parece que tiro adelante mucho más con los pies en el suelo y estoy muy contenta. Y cuando me casé también, por cierto, lo que dijo él de que tuvo que posponer la boda, yo también tuve que posponerla unos cinco o seis meses, pero bueno, la pudimos hacer y muy bien. ¿Vale? Bueno, ánimo a todos también. Bueno, yo soy la hermana de Marta, me llamo Laura y solo quería decirles, bueno, usted ha hablado de que es su mujer, que le ha costado, que ha sido difícil, en nuestro caso también, porque yo me fui de viaje y cuando volví yo no reconocía a mi hermana. O sea, digo, me la han cambiado, sinceramente, o sea, es tal cual. Sí que es verdad que ha tenido siempre el apoyo de su madre y de su hermana y quería decirle a este señor que es verdad que yo creo que no se tiene que vivir con el miedo en el cuerpo, es una persona que tiene, bueno, como una persona diabética que tiene que tomar su medicación. Entonces, yo creo que hay que dejarles vivir y cuando recaen estar allí. Entonces, también creo que la familia es muy protectora y esto creo que hay que bajar un poco el estatus, lo digo por mi madre, aquí, porque realmente es muy mamagallina y esto a veces es más perjudicial que ayuda. estamos ahí, entonces, cuando tiene una recaída pues a recogerla y a abrazarla, mimarla y cuando tiene una euforia pues a parar de los pies también, sí que es verdad. Bueno, muchas gracias a todos porque realmente ha sido muy gratificante escucharos. A mí personalmente lo que más me emocionó fue cuando leí un cacho de un libro que estaba empezando a escribir mi mujer y puse una frase que me dejó impactado que era la que solemos poner todos cuando nos pasa una desgracia, ¿no? Y era que preguntaba a Dios ¿por qué yo? ¿o por qué a mí? Si nos toca la lotería nos cambia la vida. Eso fijo. Si nos rompemos un brazo nos cambia la vida. Bueno, buena nit. Vale. Aviam. A mi es que em feia molta... Perdoneu que estic una mica constipada, suposo que es nota. M'ha fet una mica gràcia el tema dels nens, de voler tenir nens. És molt maco, però ser bipolar és molt difícil. Molt difícil. És una càrrega molt dura. Jo, jo us ho explico així, molt breument. Jo fa cinc anys, realment, quan em vaig casar, vaig començar a tenir una depressió i no sabia res de bipolar. I em van dir que tenia depressió. I el novembre passat em van dir que era bipolar. I no ho vaig dir a ningú de la família. I vaig dir bueno, investigaré què és això. I els cinc dies, quan ho vaig saber què era, ho vaig anunciar a la família i jo mateixa em vaig ingressar. Em vaig ingressar al clínic i vaig estar 25 dies allà. Llavors, em van treure tota la medicació i em van començar a reajustar la medicació. En aquest moment, el meu nen tenia 4 anys. 4 anys que, clar, el nen ha patit moltes coses. ha patit, patirà i ja ho haurem perquè la medicació no s'ha ajustat. El nen ha sigut hereditàri perquè el meu pare demoté. Llavors, a mi em va agafar un subidon maníac que es diu l'episodi. Després tinc tendència a depressió i ara hem agafat amb l'estiu un tema mixta. Llavors, la família la tinc al costat, amics al costat, però el que diem no ho entenen. No entenen moltes coses. Em porto bé com una monja, medicació, dormo, metges, psicòlegs, tot, però estem amb el tema d'ajustar medicació. El meu marit molt bé, tot molt bé, però, bueno, hi ha els alts i baixos. Però el tema del nen és molt dur, eh? És molt dur perquè quan tu no et trobes bé i no estàs bé, doncs clar, nen, mama, què et passa? Jo estic no treballant ara i llavors, bueno, que el tema laboral també és un altre tema. És un tema també, jo faria amb dues branques, tema nens i tema laboral. Perquè el trobar feina també és una altra història. Vull dir que quan l'estimeu o quan li digueu un missatge, vull dir, aquell missatge vagi donat no només per la veu, per la paraula, sinó també amb l'expressió corporal. Amb un nen no li pots dir t'estimo molt i de tant en tant donar-li bufetades i dir-li que no amb el cap. M'explico, vull dir, el missatge ha de ser clar i ha d'anar donat amb l'expressió. Vull dir, ha de ser correcte. Hi ha moltes vegades que els missatges són donats d'una manera incorrecta. Tant és important el que parlem com com ho diem i com ho fem. Llavors, vull dir, si a aquest nano se li donen límits, se li diu exactament què és el que pot fer i què és el que no pot fer i ell rep l'amor dels pares i que els pares es posen els dos a un i que tots dos li donen el mateix missatge, ja estem fent prevenció. Llavors, vull dir, és ahir on teniu vosaltres més la feina com a pares i que els problemes de la parella no interfereixin en la feina i en la tasca de fer de pares. No sé si això et serveix per ajudar. És molt difícil. Ha sigut difícil. Però amb bona voluntat i en parlar molt vull dir, s'arriba lluny. Per això ens hem aixecat cada dia i per això estem aquí, per això ens hem posat guapos i per això... No, és veritat, és així. Por hoy hemos acabado. Espero que os haya gustado la conferencia de hoy. Espero que para el año que viene suba más gente allá al estrado aunque se ha hablado de otros temas. Y nada, simplemente pues invitaros a la próxima que se hará el 13 de noviembre aquí mismo donde se va a tratar del tema del suicidio y va a hablar el doctor Salvador Los Montalbán que es el jefe de psiquiatría del Hospital del Mar y el presidente de España de Neurociencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.